Hablamos ahora de los campeonatos de España de atletismo para personas con discapacidad que se ha disputado este fin de semana en las pistas Purificación Santa Marta de Burgos. Una cita con un claro sabor burgales porque el atleta invidente Lía Bill, paralímpica en Río de Janeiro el pasado verano, fue profeta en su tierra sumando dos nuevos oros en su carrera. En esta cita la auténtica reina del tartán ha sido el atleta local invidente Lía Bill. Lía se ha colgado dos medallas de oro en sus dos especialidades, los 100 y los 200 metros lisos. En ambas pruebas estuvo muy cerca de su mejor marca personal y su próximo reto serán los mundiales de Londres. Hay gente que está muy fuerte la verdad porque el campeonato del mundo es ahora en tres semanillas pero bueno yo creo que estamos bastante bien. Las sensaciones de estar muy bien, muy rápidos, venimos de quedar cuartos en el campeonato de Madrid de gente sin discapacidad, o sea que con muy buena sensación y muy reforzados. Por otro lado los atletas del club burgales Puente Saúco también brillaron. Los mejores fueron Alicia Valdivielso y Manuel Asenso. Asenso.